Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de TerrariaCraft con Archie y Lama Ese tipo tiene un cofre, y la mouse, eh, tiene un cofre en la mano Pareció que vuelan las, vuelan las botas El tema, ah, que tiene, que tiene también alas en las botas Wow, vale, el tema chicos, eh, vamos a terminar de descubrir este asombroso mundo de Shadow World Ver si este árbol gigante de aquí, eh, nos deja un sapling Si se tala todo Vale, salió uno Sale... Uno Vale, espero que funcione como un árbol normal En cierto punto, no, parece que no Parece que esto no es un árbol de sapling, ¿saben? Había, tal vez la garra de Mowl Me deje, me deje, algo, pero creo que esto es todo un mapa predefinido No obstante, la cague, la cague, la cague, si la cague, la cague Yo me piro, me piro que me esté tirando pociones Me esté tirando de todo Bueno, el tema, eh, como habrán podido ver Había como una especie de mapita Yo ahí entré, sí Eh, había como una especie de mapita Aquí de las zonas que he explorado Eh, no está todo bien el mapa Pero bueno Bueno, me imagino que... A ver, déjenme ver Porque creo que esta zona de aquí No la he explorado totalmente Que se... Ah, no, esta sí Esa es la de allá arriba Creo Está bueno lo de las góndolas, eh La verdad, muy cuqui, muy cuqui Eh, podría ir para qué lado Voy a ir para aquel lado a ver qué hay Bueno, que es el lugar donde ojo Donde el tipo explotó todo Donde no quiso dejar nada con vida No obstante, puede ser que este no sea el único lugar de esto, ¿sabes? O sea, estoy en el cielo... En un cielo de Minecraft Creas o no Lo cual me pone muy contento No he completado el Aether al 100% en... Eh... En mi Harco Dragon Así que aquí me siento como... Ah, y no obstante Si yo creo que si me pongo este casco Y le doy al A Bueno ¿A la O? ¿A la U? Ah, ahí Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Che, lo del arbolito está... Está bonitazo, eh Esperen que voy a subirle El rendizado a 6 Para si me carga todo Pues no tengo que necesidad de andar... Hay otra dimensión más Porque entre golpe y golpe Que me están dando en esta dimensión Los jefes Que salen ángeles jefes aquí Después, eh... Vamos a hacer la... La pelea Estuve en el otro mundo En el Shadow World Un rato antes de empezar Este episodio Y les quiero decir Que sí No aparece el jefe Eh... Problema Demasiados mods Ya saben como es esto Cuando hay muchos mods No se puede ir... Eh... Tengo la armadura completa De angelito Después la voy a ver Y por cierto No Después voy a multiplicar un cofre Y me voy a quedar con el cofre Otro más Bueno Como se dan estos tipos, ¿no? Vale El tema Voy a pasar por aquí Desapercibido totalmente Y... Eh... Por aquí no hay nada más, ¿no? O sea Esto se corta aquí Eh... Vaya Wow Wow ¿Y esto? Ostras Los árboles estos Serán A ver Sí Parece que sí Voy a ver si uno de estos árboles Me deja el sapling Que... Son árboles de cielo O sea A mí mínimo Esto me deja manzanas doradas Que por cierto El otro día estaba leyendo A uno cuando le cuentan Los cuentos de chicos Eh... Aunque sean religiosos No... No los terminan de entender Que resulta ser que la manzana dorada Es... Eh... El sexo De... La biblia Así que... No... Esto... Esto como tal No me deja sapling No... No parece ¿No? Porque yo rompí tres Yo rompí tres O talé tres Y no me está dejando Y no me está dejando Nada en concreto Lastimosamente Ya saben que estos mods Eh... Así estéticos Con lo que vienen siendo árboles No le dan hasta los últimos detalles Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No... No me va a dejar sapling ¿No? No El tema Eh... Ya hemos visto este mundo Creo que Todas las cosas que tienen para ofrecernos Ya las hemos visto Ah... Eso es un bugueo Un bugueo de bloques No pasa nada Eh... ¿Qué más podemos hacer? Bueno Aparte de traer con estos ángeles Distintas cosas Que eh... O no tenemos O no podemos conseguir Podemos irnos De la misma forma Que nos fuimos a esta dimensión A otra dimensión Pero no obstante Hay una cosita del mod Que me gustaría Ver si tienen crafteo Que es... Eh... ¿Qué estás viendo tú? Y las góndolas hermosas Eh... Que es... Eh... Estas cosas de aquí Que sé Creo que son parks O algo por el estilo Bueno ¿Puedo craftear esto? Ah, no puedo Muy bien Bueno Estos No Son como armas Que se vuelven en un mod Que no hay forma De conseguirlas A ver Vale El tema Esto ¿Qué es esto? Creeper Tropi Trofeos de... De bichos decorativos Que no tienen crafteo Que no me ha tocado Ni uno solo En todo lo que llevo jugando Y quiero ver lo que es Porque tal vez Uy No me he crafteado de pedo Nacho Vale Son como... A decorativo Trophy Dice trofeos Creeper Trophy No Son trofeos De los mobs Pero no... Pero no... Ah De los mobs ¿Será que me dan un trofeo Si hago algo con muchos mobs? Después hay una mochila del mod Que no podemos craftear Una puerta Ah, la puerta Sí La silla también Y la mesa Bueno El desk Por ahí me lo crafteo Y el magical paper Bueno El tema Vamos a donde está El yeleje No, no Voy a ver ¿Qué es esto? Porque ya saben que... A ver Si no está en la siguiente dimensión Esto Les juro que lo saco del creativo Y no lo traigo Aquí están apareciendo mobs enemigos Aquí también Vale El tema Dejo esto por aquí Que es ilegal Me voy directamente a... Al medio Y voy a hacerlo del portal de las galletas Que creo que no se puede hacer A ver Déjenme ver A ver la pelota Saben que A mí no me gusta nada Que no se puedan ver Bien los ítems del ley ¿No? Bueno Están estas cosas Un ojo en una jarra Una jarra Una luz en una jarra Interesante Eh... ¿Dónde está el portal? ¿No he hecho? ¿Los portales? Oh, Dios Portal Esto es Tenemos Eh... Portal Placer Placer Portal To the Shadow World Cookie Portal Este es el cookie portal ¿Vale? A ver Tengo que encontrar Allá está mi portal Vamos directo a mi portal Y ponemos uno al lado del otro Para así podemos volver Este mundo la verdad Esotérico ¿Saben? Muy esotérico Pero Está bonito Está bonito Unas miniaturas Unas miniaturas me he hecho en el capítulo anterior Pero genial Eh... Los jefes del mod no se spawnean Lamentablemente Y aquí Se matan jefes Para poder Para poder Seguir con Con la... Con el juego Y toda la bola Pero si uno se pone el mod en solitario Está bastante bueno Está... Vamos Reputisima más Vale Vamos a poner el portal aquí Ya que me dejaron este lugarcito Vale 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 Por favor no crasee el juego Porque No hice backup ¿Vale? Estoy grabando esto El día después Del anterior episodio Y quiero Ver si puedo hacer Una tandita de episodios O este episodio Un poquito más Más Milió Eh... Macho Hay suelo debajo de mi ¿No? Quiero pensar que Hay agua Bueno Bueno ¿Esto qué es? Esto es Bloques de oro No importa Es ese con bloques de oro Motherfucker Voy a ver Si puedo hacer uno En mi casa Bloques de oro Y me imagino Que será con el Con el mechero Y el jarguolo Son galletitas No lo creo ¿Eh? ¡Ah! Bloques de galletas La gaso Vale Este mundo Debe ser Un poquito más caro Que el anterior Voy a ver si Esto Después hago el portal ¿Eh? Ojo Si se puede hacer El portal Lo hago Pero Esto es Un bloque de chocolate A ver Ah O sea que estoy En un mundo De dulces Prácticamente Esto me da Galletas ¡Holó! Genial O sea que se pueden Hacer bloques Con galletas Que linda la luna Voy a ponerme aquí J Nuevo Y nuevo Portal Vale Guardar Hecho Hecho Y vamonos A ver este mundo Que no creo Que tenga muchas cosas Simplemente Es un mundo De galletitas Oscuro Negro O con el colet Esta del pingüino Con luz Porque todavía No me ha aparecido Ningún Ningún bicho raro Pero No creo que este Este mundo Tenga mina ¿Eh? Y estas son las Tres dimensiones De Shadow World El mundo De las sombras El El mundo Normal El mundo De las sombras El mundo De los ángeles Y Y este Que este Como un mundo Está bonito ¿Qué es eso? Chocolate blanco Chocolate blanco ¿No? Vale Buen chocolate Su madre Con esto Me imagino Que se pueden hacer Suelos ¿No? Con las galletitas También Creo que necesito Galletas Para un par De mods Que tengo Así que Che Esto está bonito ¿Y esto qué es? Ah Nada Bugeado Con sombras Vale Es un poco Un poco solitario El mundo De las galletas Igual creo que Estos son islas Que dan al vacío ¿No? Lagazo Pero de los fuertes ¿Eh? Y parece Que la profundidad Aquí es un problema Ah no Que son montañas De galletas Toma ya Bueno Algo más Que nos llevamos Para la saca ¿Qué es? Tendría que haber Hecho un mar De leche Macho Se tendrían Que haber Esforzado más Y poner gente De chocolate O galletas Gente de galletas De jengibre ¿Saben lo guay Que quedaría Macho? Pero bueno La gente Aquí No No se atiman Quiero ver Si puedo hacer Un portal A este mundo Porque esto Es comida infinita Que mal a mal Eh Después Para algún mod Nos servirá Tanta galleta Aquí hay día y noche Tócatele los cojones Espera Yo tenía un ¿No se hay dungeons aquí? Eh Por esto Me pareció haber visto Vale No Aquí no hay dungeons Vale Vámonos 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 Que tenemos muchas cosas Que construir en la casa Por suerte Por suerte Así que Por Aquí Vale Me imagino que O me sacan un portal En mi casa Tsunami Grave La tormenta Vale Le doy a la J Eh ¿Cómo? Según esto Tengo una Mira Un portal Al lado del otro Bueno Mucho mejor ¿No? Vale Nos vamos para la casa Vamos a ver Si el portal De oro Se puede hacer Eh Uy Vale Por aquí Y si se puede hacer Eh Sachi pistachis Eh Quiero ver Quiero Quiero empezar A decorar Con las cosas Que Que conseguí En el Wow Yo me echo Aquí Las cosas Están un poquito Peor De lo que pensé Eh Bueno Me voy al mundo Los ángeles Parece un lugar Más tranquilo ¿Sabes? Vale Comemos Comemos Estaba pensando Hacer una mesa En común Adelante En la Antesala Hacer Hacer la comunicación Para que los aldeanos Se vayan viniendo De a poco Desde la aldea Para mi casa Así los tengo Más de res guardados Hacer Golems O ver que tal O hacer Muñecos O bichos Que protejan La casa De este mod Pero Eso de que no me Presten atención Los bichos No me gusta nada Y quiero ver Si se pueden Utilizar mejor Estos ¿Vale? Voy a hacerme Voy a salir Directamente Desde arriba Por aquí no Voy a ir muy arriba Exactamente Y quiero ver Si me mete unos lagazos La casa Que flipa Mira, mira, mira Mira, mira Son los mobs O sea No es que la casa Me metara gas O sea Hay tanto mobo afuera Vale Vamos para arriba Aquí hay escaleras No se preocupen Llegan a haber escaleras Ahí Y flipa Vale Quiero ver Aquí De ese lado No hay nada Vale Quiero probar El La barcasa Esta No te me vayas Vale Ahí está Está persiguiendo Un pelicano Vale Eh Giramos Gol No, 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 no Joder Joder No, 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 no Tengo un muerto Y ahora ¿Cómo hago para... Imagino que si subo La barca en algún momento Eh... Bajara... O se Llevará por delante la montaña Vale El tema es que como no se controla bien, no se como controlarla No llego, patitas cortas Ven aquí patitas en los cojones Ahora vamos a construir hacia arriba Me dejé que entrara por arriba porque me muero Me muero mucho Se tiene que entrar por arriba esta cosa Muy bien Que genial No te me vayas No te me vayas A ver, ahora si Ah, que esto no se bugea Que se va a la mierda Vale, quiero ver si Yo no puedo subir Y esto es sólido como tal Si, es sólido No me muevo con ella Pero... No, mira Una cosa que aprendemos Pero se sigue moviendo, eh Esto no me gusta nada Bueno Tengo un problema Vale Vale ¿Está bajando? No Bueno, vamos a tener una barca flotando ahí Aprenderé Aprenderé como volver a subir Y en algún momento la volveré a cazar Me parece que los de las barcas no tienen mucho futuro en el canal, eh Vale Vale, el tema Vamos a hacer un Un soporte para armaduras Y vamos a ver como es, eh Bien la armadura de Ángel No, no aguanta mucho Eso sí, pero ¿Sabes? ¿Sabes? Se podría hacer una dimensión Survival Básica Con el Shadow World Empezando desde el mundo del Ángel Eh Pero es como... Después podría hacer uno de esos mapillas que hago yo Bonitos, así Pipicucú Tenía un amigo de la familia que decía... Yo ya lo conté esto Que decía... Uy, mira, tengo un parque de aquí Un coso para armaduras Eh... Un amigo que decía pipicucú Y que... Eh... Parece ser que se volvió adicto a los farmacéuticos Y... Y les entomaron... Ah, mira, tiene... Ah, que tiene alas también Lord Ay... Está bonito Bueno Y... Y eso Y... Y... Era... Antidepresivos Tomaba el señor Y... Y... No... Hicieron mal Eh... Angel's War Velocidad Y... Cuatro daños de ataque No es la mejor espada Eh... Tengo las barcas aquí Tengo los cofres Que los cofres... Están bonitos... Lo podría utilizar de decoración para la biblioteca Porque... Hay cositas... Bueno... El agazo De la sanperra Uy... Bueno... 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 Ahí no... Ahí termino lo de cosa ¿No? Si... Sencillo... Eh... Pongo esto aquí Y me salen cofres ¿Vale? Vamos a sacar cofres ¿Esto qué es? Angelstone Ah... Y... Tengo la piedra de segundo Me parece que esto me está marcando esto ¿No? Si... Tengo nueve cofres... Eh... De ángeles... Y de moños... Uh... Que película fea, macho Eh... Hay una película... Una película que me dio miedo Es... Una de unos franceses medio locos Esto aquí no se puede abrir, ¿No? No... Esto aquí... Que son cofres dobles también Joder... Tocateros... Estas cajas que... Mal a mal no sirven para nada ¿Vale? Y tampoco se guitan... ¿Vale? Pero... Para hacer un almacén de cosas vendría bastante bien ¿Cómo son estos cofres dobles? Que la verdad están bonitos, eh... No están en medio... Son bloques raros... No... No hay otra forma de decirles Y... Vamos a ir a hacer... Lo que hace varios episodios... Yo voy tratando de hacer... Quédense tranquilos que hoy... Eh... Vemos si podemos ir al... Al... No... No... Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo Porque tenemos varias cosas que hacer Y para el siguiente episodio Voy a ver si puedo... Llevarlos directamente desde... Esta dimensión A la dimensión de las galletas Que creo que no se va a poder Ya les digo yo Pero... Demás de intentar... Vale... Voy a hacer tipo un... Pechito... Vale... 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 Bajando... Trabajando... Eh... Razón... Estoy como en una época... De trabajo... Bastante... Fuerte... Que bueno... Bueno... Es bueno que haya trabajo... Pero no... No de esta forma... Tan agobiante... Eso sí... Eh... Me está costando... Bastante resolver un par de cositas... Eh... Por... Imprudencias de la gente... Vamos a decir... Lo que a mí... Me toca solucionar muchas veces... Temas de imprudencia... Y... En... En plan papeleo... Y ahí encuentro unas cosas... Bastante locas... Locas, locas... Así que chicos... No tomen alcohol cuando... Cuando salen a manejar... O... Si todavía no manejan... Nunca tomen alcohol... Eh... Si es que aprenden a manejar... No... Mejor... No tomen... No tomen alcohol... ¿Vale? No... No es... No es una práctica que... Que sirva para nada... La verdad... El que inventó esa bebida afrodisiaca... Bueno... Afrodisiaca no... Ah... Por cierto... Se les baja la picha... Tomando alcohol... A los hombres... A las mujeres... Eh... Les baja el libido sexual... Eh... Que es importante... Eh... Que... Que los hombres pueden tener muchas veces... Libido sexual... Pero no pueden tener... Eh... El amigo... A tope todo el tiempo... Y las mujeres... Eh... Necesitan tener... Bueno... Necesitar... Necesitar... Pero bueno... Ahí estamos... Eh... Voy a ir... A... No sé si este... Y la verdad... Están bastante bonitas... Y más para esta... Esta sala de ritual... Y... Eh... Por cierto... La... La... Cosa de nube eso... Esa... Que... Después voy a ver... Si la multiplico en exceso... Para cubrir... Eh... Mi casa... Para que no haya... Para hacer de cuenta que no hay casa... ¿Vale? Que eso... Eso si sería épico... Así que... Voy a hacerlo de la mesa... Que... Quiero tener una mesa... Un living comedor... Cocina... Baño... Eh... También estoy trabajando... Eh... En... En la oficina de mi vieja... Que... Ahora necesito un poquito más de ayuda... De la que necesitaba... Por temas normales... Por... Por... Por temas de... La edad... Ya no se puede hacer... Tanto cargo de las cosas... Como se hacía cargo antes... Y ese tipo de cosas... Pero... No pasa nada... Eh... Voy a romper... Aquí... Eh... También decirles que... Eh... Voy a grabar tutoriales de LOL... Porque... Hay gente que se manda unas... Marqueadas... Que madre mía... Marqueadas... Eh... No... No de... Mine Keep... De Primit... ¿Vale? Que es un Pokémon... Un Pokémon... Eh... Mine Keep... Que beneficia a los mangos... Y Primit... Que beneficia... A... Eh... Una marca... De... Eh... Protectores de... Eh... Pilla... Protectores de pilla... Me refiero a... Protectores de pilla... ¿Vale? Creo que esta madera no es... No es la de este suelo... Efectivamente... Es la que uso para tapear siempre... ¿Vale? ¿Vale? Que hay... Pero para saber... Donde han estallado los Crebers... ¿Vale? Vamos a terminar de poner esto aquí... ¿Vale? 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 Eh... Que bonito... Papu... Vale... Y aquí podría hacer un apaño... Podría hacer un apaño... Y decorar... Y decorar... Esperen un minuto... Y fijarme si esto es bloque... Mmm... Tiene algo... Algo bonito para que... Por aquí... Que vaya con esta... No... La verdad que no... No hay nada bonito... De estos bloques... Oye... Tal vez podría hacer un negro... Como... Avisa Craft... Ya no vamos a tocar... No... 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 Menuda tontería que estoy haciendo... Eh... Vamos a hacer la mesa... Que creo que las mesas... Eran... Eran... Eh... Creo que... Del Bibliocraft la voy a hacer... A ver... Vale... 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 Creo que eran algo tal que así... No... 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 Ah... Si... No... Vamos a buscar mesa en el Bibliocraft... Que creo que lo tengo que... Instalado... O sea... Si... Bibliocraft lo tengo que tener... Por mis cojonazos... Eh... Vale... Una mesa en Chair... Eh... Mira... Pi... 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 ¿Cómo se crafteaba? Ah... Vale... Con losas de madera... Así... 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 Si... Si me completas el primero... Ahí... Está... Perfecto... Hacemos así, bien y hacemos así, SLT, esperen que sacamos esto, ponemos dos más, o tres quizás por el número, sacamos cuatro, ponemos esto aquí y esto aquí, excelente, ah no, me pasé, me pasé, ahora sí me pasé, una más y, una más, ah no, está bien, vale, eh, tenemos mesas, hay que poner sí también, eh, vale, eh, no sé si ponerlo acá, porque esto es el comedor, no sé si, poner directamente un comedor en la salida, y aquí tendré que poner más lámparas, porque como voy a sacar, eh, voy a poner una lámpara aquí, y voy a sacar esto, vale, vale, esto alumbra, estas lámparas no, no alumbran, ostras, de hecho, creo que tengo una idea, pero, a ver, creo que tengo una idea, eh, vale, vamos, en vez de ponerlas así, vamos a poner estas, que creo que son más o menos del mismo estilo, pero, vamos a ponerlas así, vamos a ponerlas aquí, con esto, ya, y luego con este, ya, no creo, no creo que ahora me vaya a aparecer Groove porque es de día en realidad fuera de la casa y está bien y no creo que vaya a aparecer pero consideramos que vamos a apurar este trabajito ponemos esto aquí, sacamos esta sacamos esto y ponemos una mira, aquí me da perfecto, una aquí otra aquí y otra aquí que bonito, una en el medio también aquí, bien y después otra en aquel lado vale, sechi pistachis vale, ahí tenemos la rosa que se queda con mi sangre y vamos a hacer una mesa de 8 vale donde empiezan las cosas estas, aquí 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 y aquí aquí y otra igual al otro lado para la próxima y se pueden hacer manteles que no sé si me va a dejar con las alfombras estas pero por si las moscas vamos a probar si es que tengo, ¿no? alfombra ahí está a ver si me dejo con esto esto es genial no así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio vamos a terminarlo acá dejen un buen like si les ha gustado y nos vemos en el siguiente dejar like un besazo un saludo hasta la próxima chao 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 chao